El 96-97% de los niños que están en el hospital son alimentados de manera exclusiva con la cárcel. ¿Estas qué ventajas tiene para el bebé o qué beneficios? Los beneficios que se tiene para el bebé, primero, se reduce la morbilidad, o sea, las enfermedades y la mortalidad en el nacido. Es una causa, es un factor bien importante para disminuir la ceguera. O sea, la retinopatía es prematura, se disminuyen las infecciones, básicamente son de los aspectos más importantes.